Además es un lugar que hoy en día tiene una de las mejores ofertas musicales de la ciudad, incluso me atrevería a decir que del país. Hola a todos, mi nombre es Alejo Duque, músico nacional y pues aprovecho esta oportunidad para que conversemos un poquito de cosas, porque definitivamente vivimos en una ciudad que tiene mucho impulso y que con el paso de los años ha tenido una apertura importantísima a nivel mundial. Es una ciudad muy trascendental para Latinoamérica y para los que vivimos en mundos como el mío, que es el arte y en especial la música. Ha sido muy lindo ver como a través de los años la transformación de la ciudad. Entonces, con este respecto, hay zonas muy particulares de la ciudad que para todos han sido importantes en diferentes momentos de la vida y que en este estante ofrecen una variedad enorme que es una de las peculiaridades de nuestro país. En muchos sentidos, en lo particular hablando de música, me parece que han sido unas zonas que se han ido transformando, como les decía al principio. Entonces, desde hace un par de décadas que la música electrónica empezó a ser sumamente importante en la escena, permeó muchos géneros. En nuestro país en particular, el rock, el punk, el hardcore, el metal, fueron géneros muy importantes, muy trascendentales para nuestra escena, que con la entrada de esta música electrónica, como les digo, se permearon y se empezaron a transformar y a generar muchas nuevas movidas. Estas zonas en especial de la ciudad empezaron a ofrecer diferentes espacios que hoy en día, para como estamos en la actualidad, me parece que tuvieron otro sentido de transformación muy interesante y es que volvimos a rescatar un montón de cosas de décadas pasadas. Entonces, por ejemplo, el jazz volvió a ser muy protagonista en nuestra ciudad, cosa que en la época vieja no ocurría. Era una música muy para puristas. En principio, la gente joven lo veíamos como para los papás y los abuelos. Y hoy en día, toda nuestra generación y generaciones vinideras, no solamente están oyendo estas músicas, sino que las están tocando, las están aplicando a sus realidades. Y esto mismo ha generado un despertar también de la gastronomía, por ejemplo, que ha sido muy importante en Latinoamérica por su enorme variedad. Colombia es un país que siempre ha ofrecido una variedad enorme en todo sentido. Entonces, nuestra gastronomía ha tenido un resurgir y me parece que ha ido de la mano de las artes, en este caso, la música. Entonces, por ejemplo, la 82 fue por muchos años como el único espacio, el único refugio que tenían los bares. Y hoy en día tenemos la 82, tenemos la 70, tenemos la 45, tenemos la Candelaria, primera de mayo, hay un montón de movida en la 80, en Suba. De hecho, Suba es un ejemplo, pero todos los extramuros, por decirlo de alguna manera, todos los barrios que empezaron a crecer hacia las afueras de la ciudad, hoy en día tienen un montón de ofertas musicales. Estas ofertas musicales, como les digo, van de la mano de la gastronomía. Y hoy se los estoy contando desde Circo. Circo es la terraza del JW Marriott en la 73 con Octava, que era un punto básicamente de ejecutivos. Pues hoy en día no solo esos ejecutivos, sino gente como nosotros, tiene la oportunidad de tener un punto de encuentro donde se come rico, se come fácil, se come a precios asequibles. Y esto ha motivado una cosa que a mí me parece muy importante, que pareciera que no, pero es la unión de la familia. O sea, son unos espacios en que ahorita sí es permitido y está bien visto venirse con los abuelos a comer una pizza deliciosa mientras yo toco batería, por ejemplo. Eso cuando estaba chiquito era una cosa impensable. Hoy en día podemos, como les digo, tener unos espacios como este, donde uno se encuentra con cualquier cantidad de personas de diferentes estratos, de diferentes actividades socioeconómicas y, sobre todo, edades, que se juntan y convergen en un mismo espacio para comer rico y oír buena música. Entonces, pues yo soy muy feliz de hacer parte de esa transformación. Ha habido lugares muy importantes para que esto suceda. Y, afortunadamente, hoy en día les hablo desde un lugar que yo quiero mucho, que ha sido muy consecuente con la realidad de la ciudad. Y es realmente rico estar acá. Es rico y cómodo estar acá. Además, es un lugar que hoy en día tiene unos de las mejores ofertas musicales de la ciudad. Incluso me atrevería a decir que del país. Bandas como Los Sobrinos, como La Coyote Swing, como Sasu, como Los Mackenzie, bluseros de hace muchos años como Carlos Reyes, como Andrés Cardona, José Rodríguez. O sea, hay un montón de nombres, de duetos, de bandas que hoy en día pueden mostrar su música acá. Además, varios de ellos han tenido la oportunidad de, en vista de encontrar una plataforma sólida, consolidarse como banda. Se crean como ensambles y, finalmente, terminan siendo banda, que las bandas se vuelven una familia. Entonces, además de esto, a nivel personal, para los músicos, ha sido un lugar muy importante de crecimiento. Esa oferta, afortunadamente, como es un lugar itinerante, ¿a qué me refiero con esto? Es un lugar de paso. La gente está entrando y saliendo todo el tiempo. Ha llevado y tratado de replicar esta idea en otras ciudades del país. Y, al mismo tiempo, se ha llevado en su maleta y en su cabecita y en su corazón, las músicas que suenan acá. Les digo de todo corazón, es un lindo lugar. Vengan a conocerlo, son más que bienvenidos. La comida es maravillosa y la música también. Les digo de todo corazón. Gracias por ver el video.